Desacuerdos ha generado la posibilidad de incluir en las reformas al Código Orgánico General de Procesos una figura legal mediante la cual establecería la posibilidad del recurso de revisión en laudo arbitral. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la explotación petrolera de Chevron en la Amazonía ecuatoriana, denuncia que se pretendería beneficiar a la petrolera internacional. El tratamiento de reformas en el Código Orgánico General de Procesos que se tramita en la Asamblea Nacional es lo que preocupa Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, a cargo de Chevron. Está incluyendo una figura jurídica que es el recurso de revisión. Ese recurso de revisión, como está planteado y que ha sido planteado por el asambleísta Luis Fernando Torres, lo que dice es que en una sentencia que ha sido ejecutoriada hasta 10 años después se podría plantear el recurso de revisión. A Fajardo le llama la atención que se hable de 10 años, cuando en varias partes del mundo el plazo es solo de 5 años. Y lo segundo más sorprendente es que entre las causales que establecen para el recurso de revisión, están estableciendo que también sean los laudos arbitrales. Con esto Fajardo está más que seguro que en este caso se vulneraría los beneficios de los afectados. Entonces está creando la figura jurídica para que en el caso Chevron, por ejemplo, Chevron pueda plantear el recurso de revisión y buscar la nubilidad de la sentencia del caso Laguagro. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano y miembro de la Comisión de Justicia, responde a los cuestionamientos de Fajardo de forma salomónica. Tiene derecho a estar inquieto el señor Fajardo y en la comisión vamos a establecer una exclusión específica del caso que a él le interesa para que deje de preocuparse. Sin embargo, aclara que no sería adecuado eliminar un recurso que permitiría que las víctimas de sentencias fraudulentas puedan acogerse al recurso de revisión cuando exista de por medio una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta propuesta se la presentó hace algunos meses, antes inclusive de que se dicte el laudo arbitral. Sin embargo, para evitar todo tipo de suspicacia o de temor, estamos reformando el texto para que se excluya de manera clara aquellas sentencias que han sido tratadas por la Corte Constitucional, como ocurrió precisamente con la sentencia de sucumbíos que llegó finalmente a la Corte Constitucional. Informó Héctor Romero.